Indignada, esta moradora de la Asociación de Vivienda Sander Becerra, parte alta de la banda de Xilcayo, señaló que se sienten abandonados por las autoridades, ya que el estado en el que se encuentran las calles a consecuencia de la falta de cunetas es realmente preocupante. Mencionó que las últimas lluvias causaron varios estragos en el sector. Claro que sí, como usted mismo está mencionando, del completo abandono, que nos dejan a un lado las autoridades, tanto el gobierno municipal, que nos ponen a un lado, o sea, no se puede trabajar. Nosotros nos vamos a buscar al municipio, a preguntar, a solicitar algún apoyo, regresen mañana o regresen otro día. Y de esa manera entonces no se puede trabajar unidos. Por ejemplo, como usted dice, abandonados, sí, por la razón que ustedes mismos están viendo la calle, cómo se encuentra, un parquecito también infantil que tenemos acá al lado, también está abandonado, los vecinos también no nos unimos para tratar de limpiar, y de esa manera está abandonado todo. ¿En la directiva qué es lo que dice? Directiva. En la directiva, ahorita, lo que es de la parte de arriba, porque Ander Becerra es una asociación grandecita. Manifestó que en la asociación de vivienda existe un supuesto divisionismo, empeorando más la situación, ya que el presidente del lugar no coordina trabajos de mejora en la zona. Esto se suma al desinterés por parte de las autoridades municipales. Y los que somos de la parte de acá abajo, no trabajamos. Hay un divisionismo. Hay un divisionismo, no nos unimos todos. Por ejemplo, nosotros organizamos algo acá, nos vamos a avisar los vecinos, si son de acá, sí bien, si son de arriba, no arriba, que hagan por arriba ellos mismos. Y no se puede pues trabajar, no se puede en verdad. Miren, acá hay muchas necesidades de prioridad, nuestra calle, mejoramiento de nuestras calles, que al menos como este alcalde, que se preocupe por todo, no tan solo por su lugar, por ejemplo. Por la zona céntrica. Claro, por la zona céntrica, sino también debe darse cuenta, salir a los alrededores, así como salen a hacer sus campañas, no deben abandonarnos. Y por esa razón, pues, sería la prioridad, como repito, la calle. Es consciente que no cuentan con el título de propiedad de sus terrenos, por lo que no se puede realizar inversión pública. Sin embargo, las autoridades de la Asociación de Vivienda deben realizar jornadas de trabajo. Nosotros, como moradores de acá, de la Asociación Villander B. Serra, no contamos con nuestro título de propiedad. No tenemos un título de propiedad, que de repente, cuando tengamos nuestro título de propiedad, podríamos hacer muchas mejoras, ¿no? Como ser el agua y el desagüe, como ser todos nuestros servicios básicos. Claro, claro que sí. Creo que nuestro presidente que está actual, a ver, vamos a ver, a ver, cuál sería su manejo, porque nuevamente ha vuelto el mismo presidente que era anterior. A ver, vamos a ver este año cómo se puede trabajar, pues, con el alcalde nuevo que ha entrado, ¿no? Y ojalá, pues, que nos dejan. ¿Qué le dirías a los vecinos? Bueno, yo, pues, de mi parte, ¿no? Como morador de acá, de lugar, les pediría a los vecinos que nos unamos. Nos unamos, de repente, nos hagamos una pequeña comisión y visitar, pues, a molestar al alcalde, ¿no? A la municipalidad para tratar de ver nuestras, claro, nuestras mejoras en nuestro lugar, pues. Instó a sus vecinos a estar unidos y, sobre todo, a las autoridades a coordinar trabajos de mejora para frenar el deterioro de las calles, así como de los espacios públicos con los que cuentan.